Música La gobernación de Bolívar siempre pensando en el desarrollo integral del departamento está pendiente de asistir e intervenir los municipios afectados por las lluvias y otro tipo de desastre Este es el caso de Santa Rosa de Lima, Clemencia, Turbana, Sopla Vientos y entre otros Música La gobernación de Bolívar a través de la unidad departamental de riesgos y desastres viene adelantando una importante labor en materia de intervención para mitigar todos los efectos de las lluvias constantes Clemencia, Santa Rosa de Lima, Santa Catalina, Tocla Vientos, San Estanislao y Mompox son algunos de los municipios que reciben este apoyo de la gobernación El jefe de la unidad de gestión de riesgos, Ariel Zambrano, agregó que se está brindando todo el apoyo mediante el banco de maquinarias que dispone la gobernación de Bolívar en complemento con el apoyo de la unidad nacional de gestión de riesgos Hoy la gobernación de Bolívar a través de su unidad departamental de gestión de riesgos articulando con el sistema nacional de gestión de riesgos y gracias al doctor Carlos Iván de Márquez por este apoyo tan significativo en la recuperación y la rehabilitación de estos cuerpos de agua estos manejos de agua superficiales hemos demostrado nuestra capacidad de respuesta capacidad de respuesta significante que de una u otra manera le da tranquilidad a las comunidades Esta inversión que realiza el gobierno departamental del Bolívar se avanza a través de estos apoyos se ubica por un valor de los 3 mil millones de pesos La gobernación en estos momentos nos está realizando canalizaciones arreglo y limpieza de los arroyos de nuestro municipio que estaban colmatados de basura y eso nos ocasionó en el eventual huracán Matius que se desbordaran todos los arroyos y se deterioraran las vías Todos los municipios que hicieron la declaratoria de calamidad están siendo atendidos en estos momentos A través de esta intervención se abre una importante apuesta de desarrollo porque permite generar la conectividad de los campesinos con el casco urbano y la zona de los corregimientos tan necesaria para su productividad Bolívar se avanza, gobierno de resultado Bolívar se avanza